miren ustedes vine aquí a la polar con mi ex suegro y no había visto cuánta juventud hay aquí puros chamacos bueno jóvenes con la onda de la patineta los skates board muchachas muchachos pues miren no todo está perdido digo bien o mal aquí andan haciendo conviviendo algo de ejercicio no está tan mal no todo está tan perdido pienso yo no sé dice que había pasado por aquí pero en el día estaba solito primera vez que veo acción ahorita miren este vine con mi ex suegro a dejarle una maletita para que lleve pues unas cositas que ya expliqué en un vídeo y me invitaron aquí a la polar que tenía tiempo que no venía esta virriería la habían cerrado un tiempo y ya no vengo mucho por el tema de la dieta pero si vale la pena una un consomecito una virriacita de vez en cuando no miren poco veneno no mata o sea una vez al año no hace daño miren qué cosa bueno pues aquí venimos de regreso este mañana no escúchenos ya es fin de semana que rápido pasó esta semanita aquí vamos a andar esta semana este allá en tlalpan mañana tenemos un especial musical con los ávila de san luis potosí hoy fue un éxito el del pasito duranguense nos acordamos de vicky terrazas de los horóscopos diana reyes y bueno muy padre y me da gusto haber visto a abraham y a su esposa sus muchachos ellos me conocen desde hace 25 años imagínense ustedes desde que yo vivía en atlanta me escuchaban en radiomex y bueno pues me dio gusto conocerles convivir un poquito con ellos pero ya se regresan para el gabacho les di un fuerte abrazo les dije llévenle este abrazo a mi hermana que es lo más cercano que ahorita puedo estar de ella ellos son personas que quieren mucho a bueno han convivido mucho con la familia con emily con mi hermana con el club de lawrenceville ellos son grandes mojarrascuchas que siempre apoyan las causas los convivios los eventos y seguramente van a estar en mojarra tour 2024 de manera que les deseo buen viaje que dios los bendiga y que les vaya muy bien y a toda la banda que ve los vídeos muchísimas gracias ya ahorita voy a ponerme a chambear en estos últimos pendientes para empezar ya el viaje por méxico vamos a andar este por la sierra de querétaro guanajuato y vamos a hacer un bonitos vídeos miren esta vez nada más hice tres vídeos creo que tres o cuatro vídeos ya lleva y llevamos en la suma con los de facebook más de un millón de vistas en un fin de semana que me aventé entonces la gente quiere ver cosas nuevas historias nuevas como el muchacho de pues de la fragua de las piedras esas son cosas nuevas cosas bonitas y la gente pues valora no sea nuevas historias entonces voy a echarle ganas y yo creo que nos vamos a llevar la toyota el jeep fue bonito y es bonito pero no me convenció la verdad así que voy a echarle ganas en la toyota con eric y nos vamos al viaje nos vamos al viaje sigan nuestros canales por favor de radio mojarra suscríbanse si no se han suscrito si me hacen el favor de compartir un videíto este con muchísimo gusto este pues yo les mando un saludo si alguien desea un saludo y bueno pues muchas gracias ya vamos derecho con de regreso a la casa al depa a sacar al jacksonville así que gracias suegro y que le vaya muy bien a su esposa y hasta la próxima